En el lado más profundo, me encuentro solo en esta espiral Los misterios que me asfixian En la helada infinidad Condenado en esta gravedad Veo la tierra por última vez Me despido de su calidez No hay otra acción que viajar Hacia la nada misma, paralizándome Sin miedo de morir Cruzando las varelas En mi último momento pienso con claridad No hay otra historia para con valor Atrapado en tus redes calmesí No me queda otra opción De elegir Miro de incierto al vacío Las estrellas caen sobre mí Me siento atrapado En tu bravo En mi Me has vuelto a fallar Me has vuelto a fallar En el lado más profundo Me encuentro solo en esta espiral Los misterios que me asfixian En la helada infinidad De la fría soledad de cosmos Las miras cerebulosas Me iluminan Estoy perdiendo impulso Hacia la nada misma, paralizándome Miro de incierto al vacío Miro de incierto al vacío Las estrellas caen sobre mí Me siento atrapado En tu grave En tu grave Miro de incierto al vacío 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 Gracias por ver el video.